Vamos a bailar la cumbia de los caballitos de los Abrahant de Princesa y Rafa. ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Que venga sabor! ¡Que venga sabor! ¡Échale! Sonido Boston, comprocesador para la gente hermosa de Tehuayita la Bella. ¡Esos conversitos veintitrés como siempre Boston! ¡Como siempre Boston! ¡Bostonazo perrore! ¡Todos los conversitos! ¡Conversitos veintitrés presente! ¡Siempre con Boston! ¡Que venga! ¡Ya llegó el doble pechugas! ¡El pollito del Jorge Neri! ¡Siempre con Boston! ¡Barrio de la Panty! ¡Contigo Jero! ¡Bostonazo perrore! ¡Ya llegaron los inalcanzables chicos patria! ¡Allá en Cuernavaca, Morelos! ¡Segunda ocasión que estamos juntos! ¡Bostonazo perrore! ¡Los chicos patria! ¡Que buena onda que están con nosotros! ¡Qué buena onda que llegaron! ¡Ya llegamos! ¡De la hermandad de la colonia San Isidro! ¡Siempre con Boston! ¡Para mucho Víctor desde Los Ángeles, California! ¡Siempre contigo Jero! ¡Qué cosa! ¡Para irse a Raquel, familia Ríos! ¡Siempre contigo Jero! ¡Una lluvia de Bostonazo perrona! ¡Allá! ¡Boston! ¡Oye pero qué ritmo eh! ¡Oye pero qué ritmo! ¡Baila! 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 ¡Y goza! ¡Qué menes! ¡Ya llegaron los chicos patria! ¡Pade no es! ¡Toda la familia Guzmán Lira! ¡Santa Teresita presente! ¡Hoy con quién! ¡Boston! ¡Ya llegó mi compadre Provisión Arrullis! ¡Bailando con la Sabra Harder! ¡Burizense Rafa y sonido! ¡Umbia! ¡Boston! ¡Ya llegó Juancho! ¡Siempre con Boston! ¡Qué baila y que baila! ¡Esta noche cojero! ¡Una lluvia de bozorazo perrón! ¡Allá! ¡Vamos Boston! ¡Y el sonido es! ¡Qué cosa! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Para Paquito Homero César! ¡Y Paulina de Santa Fe! ¡Banda Bosques! ¡Barrios Unidos! ¡Hoy con Jero! ¡Hoy con Boston! ¡Una lluvia de bozorazo perrón! ¡Vamos Boston! ¡Ya llegó mi compadre! ¡Qué buena onda! ¡Sorbitos Miki! ¡Desde el norte de Carolina! ¡Échale Boston! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Qué cosa! ¡Ya llegó la organización número uno! ¡Los Descontrolados! ¡Hasta Jalatlaco! ¡Allá en el somo de México! ¡Vamos a bailar! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Honga! ¡Qué cosa! ¡Y timbal! ¡Esto es el río de los Zorajara! ¡Que venga el sabor! ¡Venga! ¡Para Unidos Cánalo! ¡Hermanos Pérez! ¡Hasta San Vicentito! ¡Una lluvia de bozorazo perrón! ¡Boston! ¡Echale para los chicos patria! ¡Con procesador! ¡Ven a llegar los chicos patria! ¡Esta noche con bozor! ¡De la princesa Jiménez! ¡Que venga! ¡Venga! ¡Venga su ritmo! ¡Venga el sabor! ¡Geronimo López! ¡Como tú no hay dos! ¡Todo de niño estás! ¡Santiaguito! ¡De su Tesla! ¡Ayán Hidalgo! ¡Siempre con Boston! ¡Mostorazo perrón! ¡Boston! ¡Para el Shimbol! ¡Moyes! ¡El Guarnati! ¡Y el Coreano! ¡Ya se va la rola! ¡Lana! ¡Que cosa! ¡Una cumbia árabe! ¡Una cumbia árabe! ¡De los Abrajan! ¡Que venga el sabor! ¡Y el sonido es! ¡Ya llegan mis compadres! ¡Qué buena onda que están con nosotros! ¡Colonia Panamericana! ¡Boston! ¡Colonia Panamericana! ¡Colonia Panamericana!